Despréndete despacio de mí Que no te quede ni una huella de mi amor Es el momento de partir Un beso a Dios y nada más Arréglate el cabello así Nadie podrá decir que tú estuviste aquí Entre mis brazos, junto a mí Por un momento, junto a mí Tu juventud, mi desnudez Se unieron en un beso Fue solo un momento Que nunca se podrá olvidar Despréndete despacio de mí Alguien te espera en casa y quiere verte ya Regresa pronto a tu lugar Un beso a Dios y nada más Tu juventud, mi desnudez Se unieron en un beso Fue solo un momento Que nunca se podrá olvidar Olvidar Que nunca se podrá olvidar Despréndete despacio de mí Alguien te espera en casa y quiere verte ya Regresa pronto a tu lugar Regresa pronto a tu lugar Un beso a Dios y nada más Y nada más A tu lugar Grifes Libres A tu lugar A tu lugar Negres Un beso a Dios No No